... 16 minutitos pasaron ya de la hora 21, vamos a estar hasta los 22 acompañándolos con toda la información y estamos ahora en comunicación telefónica con el director ejecutivo de Región Sanitaria 2, con Pedro Hernández. Pedro, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Nos escucha? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por el contacto. Bueno, Pedro, un tema que ha generado sin duda un tanto de preocupación y algo de controversia también entre los vecinos en el interior de la provincia, ¿qué pasa con esta posibilidad de que por ahí algunos pacientes con COVID puedan ser trasladados al interior de la provincia? ¿Cuál ha sido la propuesta de una u otra forma del Ministerio de Salud? Bien, el Ministerio de Salud a través de un decreto del gobernador instrumenta una medida de apoyo financiero para los municipios que inicialmente, ya hace unos cuantos días, diríamos más de dos semanas, tienen pacientes en centros extrahospitalarios, digamos, son pacientes que clínicamente tienen síntomas leves o están asintomáticos, pero que sus características socioeconómicas no le permiten tener un aislamiento correcto, con lo cual es más factible que contagien a otras personas, entonces lo que se decide es llevarlos a un lugar donde puedan hacer el aislamiento correctamente. La provincia lee, digamos, esta situación, que es una problemática que para los municipios se traduce en un problema financiero, porque tienen que sostener grandes centros, en general son de 50 camas o más y están montados en gimnasios, en polideportivos o en algunas escuelas, y decide acompañar económicamente la internación de esos pacientes en el periodo que tengan que transcurrir ahí, y es un convenio que como es provincial se extiende hacia los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, pero es una política del ministerio pensada centralmente para aquellos lugares donde ya hay pacientes y donde los municipios requieren este apoyo financiero. El convenio sí tiene una parte que prevé, de alguna manera, que todos los municipios que adhieran, que los firmen, puedan recibir pacientes. Pero la realidad es que tanto en términos sanitarios como económicos, es inviable, digamos, trasladar un paciente de sintomatología leve, 800, 700 kilómetros, hacia otro distrito. Yo pongo un ejemplo en números, que a veces uno puede pensar que los números son un poco fríos, pero nosotros, por ejemplo, en la región sanitaria 2, que tiene 12 municipios, hicimos el relevamiento y tenemos 500 camas extrahospitalarias. Es decir, la suma total que tienen nuestros municipios es de 500 lugares, podrían alojar 500 pacientes. Hoy el Ministerio de Salud de la provincia tiene en Tecnópolis solamente 2.500 camas. Entonces, es muy poco probable que se necesite, incluso por cómo viene el contexto epidemiológico, cómo se ha dado la evolución de la pandemia, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país, que esto suceda, digamos. No es el objetivo del convenio que se trasladen pacientes desde el conurbano hacia el interior de la provincia. Yo creo que acá hubo una falla, me parece, en el formato de comunicarlo, en la interpretación también, y obviamente en el temor lógico, que uno lo entiende, de la población como las nuestras, que hoy, al día de hoy, en nuestra región sanitaria, no superamos los 20 casos y que los hemos podido controlar de muy buena manera. Pedro, esto es un acuerdo voluntario al que pueden adherir o no los municipios. Y otra de las preguntas, estos centros, ¿dónde estarían ubicados? ¿Cómo se gestionaría esto? Sí, el acuerdo es un acuerdo voluntario donde el intendente firma o no el convenio. Digamos, lo que sí entendemos nosotros acá, que en este contexto de pandemia, como lo veníamos hablando ya hace 70, 80, 90 días, es fundamental la solidaridad. Y, digo, nuestros pueblos, nuestra provincia y demás, se han mostrado solidarios en general. Podemos individualizar algunos casos que no, pero en términos generales, la sociedad argentina es una sociedad solidaria. Entonces, uno piensa un sistema de salud en términos de solidaridad. Y el ejemplo más claro es que en nuestra región, la falta de complejidad, es decir, de camas de terapia intensiva, de camas de neonatología, siempre nos requiere estar derivando pacientes hacia otros centros urbanos. Y eso, en ese sentido, funciona un sistema solidario de salud. Digamos, donde cada uno aporta, digamos, lo que tiene en capacidad instalada para resolver la problemática del otro. Pedro, una pregunta y que tiene que ver con, ¿puede darse, en el caso de pacientes con coronavirus, que sean enviados a municipios como Trenclauquen, que hasta el momento no ha tenido casos? No, justamente hoy el jefe de gabinete, Carly Bianco, este jefe de gabinete de la provincia, justamente en consonancia con un poco con lo que yo comentaba anteriormente, manifestó esto, digo, que no es el objetivo, digamos, no está dentro de los planes, porque se prevé que la contención se haga justamente en las zonas, por decirlo de alguna manera, calientes. Que estos centros extrahospitalarios que se están preparando, que se siguen ampliando, ya en la región de Conurbano, área metropolitana y demás, amplíen el número de camas. Esto yo creo que es, y lo hablábamos con los directores provinciales, digo, hemos tenido distintas reuniones sobre esto y demás, es una medida que va en consonancia con lo que viene haciendo el Ministerio de pensar siempre el peor de los escenarios para poder trabajar de la mejor manera posible y previendo situaciones. Y yo creo que está a la vista, si bien falta mucho, nos faltan meses de trabajo para salir adelante y demás, pero creo que se viene trabajando bien y los resultados están a la vista y está clara la comparación con países, ni siquiera digo, voy a hablar de países europeos, hablo de países de características sociales, económicas y políticas similares a las nuestras, como son los países vecinos. Y han tenido otros resultados porque tomaron otras decisiones. Digo, que uno no las juzga, pero sí que los resultados han sido diferentes. Mencionaba recién estas 500 camas que hay en la región, entre los distritos, ¿esta es una proporción adecuada a los habitantes de toda la región, Pedro? Son 500 camas extra hospitalarias, o sea, para nuestra región, que hoy tiene menos de 20 casos de coronavirus confirmado, por supuesto, sí, es un número, digamos, que estamos muy bien, digamos, incluso en un contexto donde esperamos que pueda llegar algún brote, sobre todo lo que hemos ido observando y lo que preveíamos que se fue dando de esa manera es que los casos iban a llegar a través de personas que viajan, que tienen un vínculo, ya sea porque son transportistas o porque trabajan en capital y vuelven, o en algún área conurbana y vuelven a sus ciudades, que son los casos que hemos identificado ahora y que nuestras características geográficas, sociales, económicas, nos han dado la posibilidad de realizar una rápida identificación de los contactos estrechos y aislarlos rápidamente. Entonces, con ese número de camas estamos muy bien, estamos muy bien con el número de camas de terapia intensiva en la región, hemos ampliado, desde el subsector público se ha ampliado en un 30% la capacidad de camas de terapia en nuestra región, digamos, se han logrado modificaciones que a uno, a nosotros que venimos de la salud pública, digamos, trabajando muchos años en esto, va a quedar una capacidad instalada del sistema de salud público muy fuerte.